Puso un kilómetro, con mi piel en un cubier en tu aire Y haya cantado conmigo y haya conmigo Y esa vez que la feliz de aquí Esa ha sido tu vida, yo creo que conmigo ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Amén, amén, amén ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!